Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Gav de Serios parte 2, San y Mon se besan basados en el libro. Los labios de la mujer de rostro dulce comenzaron a besar mis mejillas y mis orejas. Mis pies se tensaron mientras mi voz cambiaba un sonido bajo que me sorprendió. Hice una pausa y tiré de la mano que rodeaba el cuello de Kumsah para cubrirme la boca mientras ella me miraba con sus hermosos ojos. Gritona, no, es que es raro, me gusta, quiero decir que realmente me gusta. La voz de la persona que estaba armando se volvió ronca y entonces entendí por qué Kumsah no quería que bajara la voz. Por favor, la súplica de Kumsah me permitió rodear con mis brazos el cuello de mi amada nuevamente y bajar mi rostro para besarla con valentía. Kumsah hizo que todo fuera tan familiar sorprendiéndome a mí misma. Las pequeñas manos usadas para sostener el cuerpo comenzaron a moverse. Aunque estaba tan sorprendida, intenté mantener la calma. No estaba nada mal, pero algo estaba fuera de control. Cuando Kumsah movió su mano, mi cuerpo pateó automáticamente la mesa de café cercana y el jarrón que estaba sobre ella se cayó al suelo. Vaya, estaba tratando de verlo, pero Kumsah empujó mi cuerpo y me miró a los ojos. ¡Qué desastre! ¡Hazlo después! La mujer de rostro dulce no quería estropearlo todo, forzando de pronto el beso profundo de nuevo. No me resistí, pero mi mente seguía preocupada por el jarrón de flores, sin permitirme concentrarme pensando en otras cosas. Hace días que no estaba en casa. De repente quería comer camarones en Ayutthaya, así que pensé que debía pedirle a Kumsah que me llevara a comerlos. Vaya, Kumsah se detuvo, usó su nariz en mi cuello y con la mano comenzó a desabrocharme. Mientras pensaba en los camarones, escuché la voz de Kumsah. ¿Qué estaba pasando? ¿Tu camisa? ¿Qué? Me moví para ver a Kumsah, que estaba mirando el primer botón con cara de miedo. Entonces supe lo que pasaba. Me puse de pie inmediatamente. ¡Sangre, Kumsah! Ahora la cara de Kumsah estaba totalmente llena de sangre. Su nariz estaba sangrando como un niño. Mi camisa blanca que usaba todos los días para ir a la oficina, tenía una mancha de sangre de la dictadora que quería tener algo conmigo. ¿Estás bien? ¿Estás herida? ¿No te golpeé, verdad? No, pero sentí dolor de cabeza. Tal vez elevó mi presión. ¿Tu presión? Tal vez el ambiente cálido o algo así. Pero el ambiente no es nada cálido. No ese tipo de ambiente cálido, dijo Kumsah con la cara sonrojada. Ahora estábamos pensando en lo que pasaba. Kumsah se vea indiferente por la vergüenza. ¡Qué linda eres! ¿Te pasa con frecuencia el sangrado de la nariz? Me reí de ella mientras limpiaba la nariz de Kumsah que aún sangraba. ¿Otros terminarán así? Más bien yo no soy buen en eso. No, eres mejor de lo que pensaba. La miré y traté de cambiar el tema de conversación porque no quería que se sintiera avergonzada nunca más. ¿Alguna vez lo has hecho antes? Absolutamente no. Nunca pensé en tener una novia antes. ¿Pero por qué sabes cómo hacerlo? Debido a tu teoría. ¿Mi teoría? Me pregunté por qué mi teoría era lo que llevó a Kumsah a hacer todo eso. Me sentí tan culpable. Siento que eres la única que habla en serio. ¿Por qué te sientes así? Por nada. Nunca la dejaré saber sobre los camarones de Ayutaya porque haría que Kumsah perdiera su confianza. Así que aprenderé a hacer esto también. No dejaré que lo haga sola. ¿Podemos hacerlo juntas? ¿Cómo? Nos miramos avergonzadas y después desviamos la mirada. Aunque habíamos llegado demasiado lejos, ¿por qué todavía estamos avergonzadas? Así que lo hacemos juntas.